¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Que chille! Oye, estoy muy emocionado, güey. Hoy me pasé el 24. Sí me pasé el 24, ¿no? Ajá, el de Darth Vader, que por cierto vi en los comentarios ahorita que decían que sí era N-Word esta tipa. Y yo lo estaba tratando como blanco, güey, que de... Crown, payaso. El piso 25 me lo pasé sin mucho pedo, ¿eh? Simplemente poniéndote un equipo anti-oleadas. GG, Kotatsu, God. Y el piso 26, jejeje, ¿ya me spoilé? Tal parece que este amor crece y crece como tu picha, ¿eh? Y son puros ángeles si no vi mal. Entonces vamos a usar el Power... Go, go, Power Ragnar. Y vamos a usar a la Tortuga Ninja. La estrategia aquí, o bueno, lo que yo quiero, ojalá, es stunear siempre, güey. A ver, aguanten. Un, dos, tres, cuatro, perfecto. Stunear siempre, güey. Siempre, siempre mantener a los puercos estos stuneados. Si voy a poder, no sé. Pero esa es la estrategia, pa. A ver, quito, quito, quito. ¿El ramen podrá contra esto, pa? ¿El ramen podrá contra esto? Yo creo que sí, ¿no? Está mamadísimo ese güey. El ramen es lo más God que he visto en mi vida. Uy, ira, 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 ira. Está re loco, pa. Estoy re loco, dicen. Es muy bueno, eh. Es un... Lo del ramen está muy bestia, pa. Lo del gato ramen es una brutalidad. Queen, queen. Iré el solo, pa. Él solo tanquea. Y voy recargando julietas. Así que está súper God eso, güey. Vamos, papi. Vamos. Las julietas son para eso mismo, güey. Para stunear siempre a Los Ángeles. Que, por cierto, no ha estuneado a nadie. Todo un capo. Tú, 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 tú. No pude mejorar mucho. Eso es lo malo. Pero bueno. Ahí estamos, papi. Ahí estamos. Irá, güey. El... Ah, amigo. Los Ángeles te bajan el ataque. Creo que ya perdí. Creo que ya perdí, güey. Porque resulta que ocupaba haber tirado aquí muchas cosas. ¿O no? Al chile ni se vanda. ¿Qué estoy haciendo? Según yo iba a juntar 40 mil julietas, güey. Pero el equipo ya avanzó y no tengo varo para poner las cosas que quiero. Entonces, hay carencias. Hay carencias, pa. Según yo, ahorita ya tenía que haber mejorado hasta el 7 mínimo, güey. Cui, nos fundamos el perro. Cui, cui. Ahorita va a salir todo el desburgo y me va a cargar el payaso. Vas a ver. Mejoramos una. Fuego. Ok, 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 ok. Acérquense, ancianos. Acérquense, ancianos. Acá atrás los voy a recibir a todos, perros. Cui, cui, cui. Amaterasu, ven. Cui, cui, cui. Cui. Cui, ayuda, ayuda. Eh, eh, esto. El, el... Inga turroña, Inga turroña. Ok, 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 ok. Valkyrie, estunea. Estuneale, papi. Yo creo que la primera no la pasamos, ¿no? Cada vez lo veo más difícil, pero bueno. Oye, el ramen no está aguantando, güey. ¿Qué pasó? El señor ramen. No, Marta. Lo bueno que me lo iba a pasar a la primera, güey. Lo bueno que me lo iba a pasar a la primera, güey. Me cargó la vaina. ¿Qué hago, güey? No quiero gastar... No quiero gastar, güey. Ay, ay, de repente se me subió el XP. Inga turro. Digo la energía. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué me funaron tan feo? Tun, 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 tun. Según yo, el ramen me iba a dar la vida ahí. Me dio puro culo, güey. Ponemos esto. Ponemos esto otro. Me dio puro culo, panda, banda. Yo pensé que me iba a dar la vida, güey. Pero no, valió burger. A ver, hay que aprovechar aquí para mejorar. No, no he podido mejorar nada, güey. Inga turroña, creo que me están funando. Creo que me están funando. ¿O no? ¿O sí? Pongo esto. Le construyo. Le pongo pared. Julieta. Ve, mami. Joder, ¿cómo me prendes? ¿Qui? Re turbio el pana. Ok, ahí ya valieron huevo, ¿no? Ahí ya valieron... Ya no tiró nada. Tun, 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 tun. De hecho, si me funaran esos, güey, creo que estaría bien. Tun, 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 tun. Es que no me los van a funar, ¿o sí? Tch, tch, tch. Quisiera que me funaran esos que van allí, güey. Quisiera que me los funaran, pero no creo que pase. ¿Con qué puedo empezar, güey? Con la tortuga. ¿Para qué tanquee? Y luego a Materatsu atrás. Y luego un, este... Un, este... Ah. Un... No sé, güey. Ayuda. ¿Los ramen? Podría ser, ¿eh? Podría ser, güey. Poner la tortuga. Y el Power Ranger... No es que el Power Ranger no pega mucho que digamos, ¿eh? Mmm... Vamos con... Go, go, Power... Digo, tortuga. Güey. Miradme, soy la tortuga, Pepe. ¡Uh, uh, uh! Ojo, ojo. Ojo que el perro podría funar... Por favor, funame las Julietas, güey. Por favor, funame las Julietas, please. Inga, tú neta, que vas a poder... Si vas a poder, güey. Si vas a poder, güey. Si va a poder, pa. Si va a poder. Hay que defender a este puerco. Tu, 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 tu. Era bromita, güey. Güey. Quemaditos, pa. Quemaditos como pollos, güey. Rostizaditos, hermano. Pero ahora estoy en problemas, ¿eh? Ahora estoy en problemas, güey. Porque lleva el ataque ahora sí potente. Y tampoco me siento tan OP. Tampoco me siento tan súper OP. Vamos a poner Valkiria. Veo carencias, ¿eh? Veo carencias, güey. Veo múltiples cantidades de carencias, hermano. Tu, 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 tu. Yo pensé que esto me lo iba a poder pasar a la primera. Siempre me equivoco, güey. Bueno. Ok. Hacemos zoom. Y vamos a irnos viendo qué tal va el pedo. Cui. Inga, turroña, pegan mucho, ¿eh? El problema de los ángeles es que pegan machín. A ver, Cui. Cui. Estunen, pa. Estunen, estunen. Algo, fli. Cui. Funen, funen, funen. Ahí va esta tipa. El luga va a estunear. Perfecto. Todo un conche. Estuneale. Funale a Materatsu. Ok, ok. Hay problemas, banda. El ciclón me está pegando, güey. En teoría el ciclón no me tenía que pegar nunca. Esa era la estrategia, güey. Que el ciclón nunca me pegara. Y me está funando. Ok. Allí no hubo golpetazo, güey. Contra la tortuga, güey. Sí, sí, sigue. Viva la tortuga, güey. O sea, ya se la chingaron. Cui. Pinche tortuga culón. Ojo, golpetazo, güey. Tortuga culona, güey. Tortuga culona me cae. Fui, ojo, ojo, ojo. Guy está allí, güey. Guy está allí. Eso. Ataque del fan de Kuno. Fui, 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 fui. Otra power ranger, güey. Juego. Ok. Fui, fui, fui. Fui, fui. Banda, me duele el dedo. Otra vez me duele el dedo, güey. Ayuda. Es que... Piénsale, güey. Hoy me pasé tres pisos, güey. Y son muy largos todos. Me duele el dedo bien machín. Ay, ay. Inga tú. We are the champion, my friend. Güey, me duele... Neta que me duele mucho mi dedo. Ser tan pro pesa. Cui, cui. Inga tú roña, güey. A la segunda, pa. A la segunda, hermano. A la segunda, puerco. Soy... ¿Qué fue eso? A la segunda, mierder. A la segunda. Ay, ay. Me lo... Ay, perro. Ay, no, que muy difícil, pichi perro. Me pregunto si esto es mortal, insano. O es, este, así fácil. Ha de ser un nivel fácil, ¿no? Estuvo muy fácil, güey, a la primera. Re mentir. No, Banda, es que al chile este juego está muy fácil. Dijo el vato que trae un legendario. Una mega rara que le pega todo. Una tortuga ninja. Un power range. 40 mega raros, güey. Piso 27, güey. Puedo... Oye, estuvo corto, güey. Nos lo pasamos rápido, qué bien. Y me duele el dedo bien, cabrón. Puedo spoilearme para ver qué sale aquí. A ver si me lo llevo a pasar de pura chitipada. Vamos a ver, ahorita vengo. Listo, Banda. Ya me spoileé. Y... Creo que me voy a trabar aquí. Es que no tengo... Como tal, algo rotísimo contra. Chombis, güey. Y aquí salen chombis, eh. Spoiler. Spoiler, pinche perro. Spoiler, perro. Salen zombies. Por si no lo sabías, salen zombies. La chinga, eso no es un zombie. Nada, no sé. Ese es el primero que sale, Banda. Ese es como que... Espántate, perro. Y ahora sí viene lo chido. El traidor, güey. El gato zombie es un traidor. Eso me gustabas, mierder. Cui, cui. Ahora no sé qué hacer, eh. No sé qué se procede a hacer. Ojo, pensé que esa cosa... Ay, perro. Pensé que pegaba menos, eh. Pensé que tenía menos aguante. ¿Por qué no tiré tanques, güey? ¿Por qué no estoy tirando tanques? Todo trombol, yo. Si yo no raza. Ok. Inga, turroña. Lo que sí no sé... Se hundió la cosa esa, ¿verdad? Se hundió el culón este. Lo que sí no sé muy bien es qué estrategia voy a usar, güey. Porque yo vi que usaban una estrategia de usar puros... puros güeyes que pegaban así a larga distancia. Los súper raros, los dementes y así. ¡Fuego! Y yo no tengo nada de eso, pa. Yo necesito... que me hagan carrito los mega raros. No sé, güey. Quiero poner mi barco. Primero que nada, quiero poner mi barco. Porque el barco a mí me da mucha seguridad contra zombies. Oh, el rockero, güey. El rockero pega machín, eh. El rockero pega machín también. Pero yo creo que primero el barco, ¿no? Ok, barco. Corre, perro. Corre, 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 corre. Por cierto, me está haciendo falta barro, güey. Tal vez necesito mejorar. Ok, barco. Correle, gordo, corre. Correle, gordo, corre. Correle, gordo, corre. Correle, gordo, corre. Correle, gordo. Barco, 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 barco. Chingate eso. Uy. Se quitó el puerco, güey. Se quitó el puerco del camino. Inga. Me lo iba a afunar con el barco, ¿eh? 100% ahí me lo hubiera afunado. Se quitó del camino el puerco. Chingatelo, barco. Chingatelo, barco. Chingatela a la lápida también, si puedes. Al gato zombie también. No le pegó al gato zombie, ¿verdad? No, pa, no le pegó. Que viene, güey. ¡Fuego! Ok, ok. ¿Ese es el güey que se escondía? ¿Ese es el güey que se escondía? ¿O ese quién es? Porque el vato que se escondía me da mucho miedo. Se esconde bien, cabrón. Ok. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Güey, güey, güey. Tenemos tres intentos. ¿No pasa nada? De momento estamos controlados. Güey. Oye, este güey está muy potente, ¿no? ¿O qué está pasando aquí? Ok, ok, ok. Véjimo, pártale la burger esa, pinche puerco. Y salva al barco. Inga, turroña. Güey, güey, güey. Necesito a matar. ¿Ya se chingaron al végimo, güey? Verde. Verde, 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 verde. ¿Qué pasó ahí, master? ¿Qué pasó ahí, capo? Se chingaron al végimo de un pedo. A ver, güey. Inga, ya mamé. Ay, perro, mi barco. Una víbora en la casa, güey. Se nos coló una víbora, güey. ¡Fuego! Ok, güey, güey. No he podido tirar ni una sola matera, chupa. Y ya me duele el dedo bien, cabrón. Ayuda, mi dedo. No siento el... Y sí, es el güey que se esconde, banda. Sí, es el culón que se esconde. Perro, mamá, güey. Ira, y el barco no le pegó a nadie, pa. F por el tilín, barco. Cuí, cuí, cuí. Voy a jugar solo con un dedo, banda, porque me va a explotar. Al chile sí siento que el dedo me va a hacer boom. Cuí, cuí. Alguien me está pegando en base, creo. Me picó el fundillo a mi base, güey. Perro. Y le bajé 3%. Está imposible eso, hermano, para mí. No, no te voy a mentir, güey. Si tuviera más barro para haber tirado a materazzo y cosas así del diablo. Vamos a intentarlo de nuevo. Tirando más... Recargando más barro, güey. Ocupo materazzo rápido. Yo creo que ocupa materazzo rápido. Y voy a jugar así extrañamente, güey. Porque me duele mucho mi dedo. No me estás viendo, güey. Pero cambié la postura. Postura 3. Respiración del fundillo, ¿eh? 100% gay, mer. Cuí, a ver. Vamos a... Si se escucha raro, perdón, band. Es que agarré el celular así con el pie. ¿Te imaginas, güey? El vato agarrando el celular con el pie. Cuí. Vamos con esto. Vamos con esto ahora. Inga, tu roya. Ok, ok. Vamos bien, creo yo. Tiramos al boxeador porque está muy fachero. Mira, mira, mira. Le brinca, pal, le brinca. Le brinco, le brinco. Ahora necesito a materazzo. Y no hay varo para otra vez. Ese es el problema aquí, perro. Aquí no hay varo. Aquí no hay varo. Somos humildes. Cuí. Hasta para allá atrapa el fuego. No puedo ni hacer el zoom, güey. Es que sí me duele mi dedo, ¿eh? A ver, cuí, cuí. Necesito... Quiero tirar a materazzo, güey, pero no hay varo. ¿Cómo le hago para sacar a varo para tirarla? Ahorrando así, güey, sin tirar nada. Cuí. Ustedes pueden, papis. Ya tiré bastantes. Ustedes rifense, please. Necesito el varo. Y en gaturroña viene este puerco. Ok. Amaterazzo, God. Bátele la burger ese, güey. Cuí. Eso, 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 eso. Pude tirar una amaterazzo, banda. Ahora sí. Todos mis sueños... Ahorita me fueron, ¿no? Todos mis sueños deberían hacerse realidad. Cuí. Perfecto, eso cae. Es que pega mucho, ¿eh? Está mamadísima. Viva Cristo. Cuí, cuí. Pégale. Ok, no se lo funó, güey. ¿Qué no se supone que ese vato es un zombie? ¿O es blanco? No me digas que es blanco, güey. Es que si es zombie, amaterazzo debería poder, ¿eh? Ojo, cayó bien, cayó bien. Y ahí viene el culón. ¿Fuego? Ahí viene el culón que... Llámame, banda, llámame. Esto está muy complejo. No sé qué hacer. Cuí, 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 cuí. Ayuda. Emboscado. Atrapado. Otropodo, otropodo. Otropodo. El chocas cuando le descubrieron su multicuenta. Atrapada. Atropodo, otropodo. ¿Cómo hago, güey, para salvarme aquí? Ya no sé. Ingas, a tu burger. Está un puerco enfrente. Ok, ya nos fundamos bien. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Será un buen momento para el barco? Pero no tengo barro otra vez. Barco, 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 barco. O el rockero, pa. El rockero también es god, ¿eh? Ingas, es que el barco se hunde bien macizo. Barco. Correle, perro. Correle, gordo. Correle, gordo. Corre, gordo. Corre, corre, corre. Ingas, tú. Empujaron a amaterazzo. Ok, el barco ahí. Esto, barco. Esto. El pedo es el güey del picafundillos, güey, que se va a esconder abajo. Y me va a funar. Me va a funar. Me va a funar el picafundillos, güey. Inga, tu roña, perro. Inga, tu roña. ¿Cómo ve? Ojo, ojo. Lo empujamos ahí bien. Creo que ya entendí la estrategia, güey. Creo que ya entendí cómo se jugaba este pedo. Hasta ahorita. Creo que ya capté, güey, el video que vi hace rato. Pero está difícil, ¿eh? Ojo, ojo. El picafundillos lo empujamos, güey. El picafundillos lo sacamos de mi base. Jeje, por perro. Ok. Necesito más ataque, güey. Necesito al rockero. Necesito al rockero 100%, pa. Necesito al rockero, pa. Rockerito, roque. Ojo, ojo, ojo. Rockerito. ¡Viva el rock and roll, mierder! Ok, vamos así. Despacito. Tranquilí. En cualquier momento me puede enfunar la base ese güey, el picafundillos. Pero no pasó nada, pa. Mira, ahí está, ahí está. Rockero, pártale la burger. Uy. Sí le habrá pegado. No sé con quién se peló el rockero. Ojo, una víbora. Ingaturroña la víbora. Ojo, ojo, ojo. Este es el momento del vejimo, ¿eh? Según te encuentres. ¡Fuego! Está el güey picafundillos aquí, mira. Está el picafundillos aquí. Necesito el vejimo para que lo funda. Necesito el vejimo. Se volvió un dirpa. Se volvió un dir el picador de... ¿Eh? Ingaturroña. Sí, se volvió un dir, güey. Ahorita va a salir. Mira, ya salió. Cada vez sale más perrón, ¿eh? Por lo que estoy viendo, güey. Cada vez sale más adelante, más bien. Fúndale la base, please. Fúndale la base, please. Fúndale la base, please. O voy a perder. La base, 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 la... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que chelle! Ok. Despacito, tranquilito Voy subiendo De a poquito No llevamos prisa El que vi Ay, perro Ay, perro Tienes un pito Así grande, como el de barca Ah, perro, traes el del barca, gamer Piso 28, güey Nos pasamos dos pisos en un video Inga, tu roña ¿Qué abre en el 28? A ver, ahorita vengo Ok, banda, ya me vi un spoiler, güey Y no te voy a mentir, güey, me da miedo esa madre Tengo miedo No me lo voy a jugar ahorita, me duele mucho el dedo Ya, tanto jugar, güey, tanto El dedo pajero ya no va a jalar hoy Hoy no va a haber Vladimir una paja y a dormir Hoy nomás va a ser Vladimir a mi mir Este, escucha esto, güey Es un video del desmadre Que se arma ahí, güey No puedo, güey, me va a explotar el dedo De momento, ay, nos vemos, banda, bye Hasta la próxima, chao, chao Creo que hoy nos rifamos, chido, güey Dos pisos de un trancazo Cada día más culón Adiós, bye Cuidado, ese es el que chocas En una multicuenda haciéndole Aaaaah